La exposición Luz en Soledad intenta representar la soledad del individuo contemporáneo en las grandes ciudades. Es una exposición que va en diálogo con la obra de teatro que se presenta acá en la universidad también, donde la historia gira en torno a la soledad de las personas. Justamente una de las ideas que yo planteo en la exposición es generar un vínculo con la soledad del oficio del fotógrafo. Mirando un poco hacia atrás, hacia la historia de la fotografía, el fotógrafo era un individuo que recorría la ciudad básicamente en soledad, con su cámara y tratando de registrar lo que encontraba a su paso. El desafío principal de esta muestra ha sido el trabajar las piezas, como ustedes pueden ver en cajas de luz, es la primera vez que planteo este tipo de montaje y sí es un desafío porque hay cuestiones técnicas distintas que hay que resolver y aprender en el proceso.